Bueno, en materia de internet en este gobierno vamos muy bien, ya casi que triplicamos lo que encontramos y ahora el reto que tenemos es usar internet y por eso queremos invitar a todos a que teletrabajemos en este día sin carro. Este jueves que no tenemos carro, queremos invitarlos a todos a que trabajen desde sus casas. Miren, por ejemplo, en Bogotá, en promedio un empleado se demora tres horas metido en el transporte para ir y volver a su casa. Son tres horas que se pueden ahorrar si teletrabajan este jueves que es el día sin carro. Más de cuatro millones de desplazamientos diarios se hacen por motivos laborales en Bogotá, que nos podemos ahorrar. Eso significa menos contaminación, más eficiencia. Por eso queremos que todo el mundo teletrabaje desde la casa en este día sin carro en Bogotá.